Don Hernán, como las mamás estamos invitadas a celebrar nuestro día el próximo 20 de mayo en la Viajoteca de Telemedellín, cuénteme qué sorpresas tiene para nosotros y con qué orquestas vamos a viejotequear. Claro que sí, Lida. A todas las mamás que se inscribieron y salieron seleccionadas y se les confirmó a través del correo electrónico su asistencia, pues van a tener la oportunidad de tener sorpresas, regalos y nada más y nada menos que al ritmo inconfundible de Colombia, a la agrupación Los Hispanos de Jairito Jiménez. Porque es que ustedes no saben, ustedes no se imaginan, es que no se les pasa por la mente. ¿Cuánto las queremos en Telemedellín, 20 años con vos? ¡Carajo! ¡Gracias!